Francisco Macorilla, ¿qué se debe a estas movilizaciones aquí? Bueno, las movilizaciones que oportunamente se han estado dando es con motivo de esa aberración judicial que sucedió en la República Americana con el descargo, no al lugar de los gatos, Félix Pautista y Félix Rodríguez. El pueblo ha reaccionado en la capital, en Santiago, en todo el país, está reaccionando por esa actitud de la justicia que controla el capo mayor, Lionel Fernández. Y que ha encontrado eco defendiéndolo en algunos comunicadores que han estado lambiendo y buscando dádivas con el alcalde y otros funcionarios corruptos para que hablen a favor de ellos. Ese es el motivo y el pueblo ha estado reaccionando. Y ahí está la muestra de lo que siente este pueblo, lo que siente el país, que es sed de justicia, que se le ha estado negando y no impunidad y cero corrupción. ¿Seguirán las movilizaciones aquí en San Francisco de Macoré? Bueno, el pueblo determinará y las organizaciones nos vamos a reunir para ver el paso a seguir. Las movilizaciones tienen que continuar y nosotros vamos a acompañar a este pueblo donde haya que llegar para que se haga justicia y se vayan esos ladrones y esos corruptos y los lacayos de ese ayuntamiento.